Alonso Vera Cantú es ibero. También conocido como pata de perro, Alonso Vera es especialista en turismo regenerativo y le ha dado la vuelta a México y al mundo en varias ocasiones. Productor, escritor, periodista y publicista, con más de 20 años de trayectoria y diversos reconocimientos internacionales. Es autor del libro Viajar para vivir, publicado por Grijalvo, así como titular y productor de diversos programas de radio, emisiones web y de televisión. Pata asesora gobiernos y empresas, diseña productos turísticos e imparte conferencias en universidades y foros especializados, incluyendo TED. Fue columnista del diario Reforma 19 años y ha publicado más de mil artículos en los medios de mayor prestigio, así como guías prácticas, series, programas y documentales de temáticas turísticas y culturales. Soy Ibero. Estamos el día de hoy, nada más y nada menos, con Alonso Vera Cantú, mejor conocido como pata de perro, egresado de la carrera de comunicaciones hace ya algunos años, precursor, digamos, de 99 en estas instalaciones que ya casi cumplen 20 años, ya casi llegamos. Tú fuiste de los precursores que arrancó este espacio. Bienvenido, Alonso, famosísimo pata de perro. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí de vuelta. Me encanta ver en lo que han convertido, en lo que han transformado, cómo ha evolucionado este espacio y en la importancia que tiene ya en la vida cotidiana de muchos de nosotros. Estoy feliz de estar de vuelta. Te agradezco por la invitación. Pues muchas gracias. Bienvenido. Fíjate que el día de ayer, un poco preparando esta plática, vi la entrevista que te hicieron en Canal 11 con respecto a tu libro, ¿no? Viajar para vivir. Y explicabas un poco de la experiencia de viaje y con tu interlocutor decías que puedes viajar incluso al interior de tu misma colonia. Un poco partiendo de esa noción de viaje, quiero que me cuentes cómo fue tu viaje en la Ibero. ¿Cómo llegó Alonso a la Ibero y cómo fue ese viaje en la Ibero? Fíjate que mi viaje en la Ibero fue circunstancial, como lo ha sido toda mi vida, porque yo inicialmente estaba motivado a estudiar medicina. Sí. Y con la huelga de la UNAM, emprendí un viaje que se extendió, se convirtió en una oportunidad de entender la dimensión de mi propia persona y el tamaño del planeta. Y al volver de ese viaje, que fueron un par de años, en donde fui adquiriendo diferentes oficios, viviendo en diferentes países, muchos de ellos no sabían ni siquiera de su existencia, jugando con las posibilidades de mi propia persona, adquiriendo personajes, construyendo identidades, aprovechando esta oportunidad de no ser nadie, y deconstruyendo lo que creí que era. Regresé de ese viaje a reconstruirme. Y veía yo en mis amigos, o los que habían sido mis amigos de la infancia, pues ya decisiones muy adultas, toma este oficio, esta carrera, esta pareja. Y yo venía de este proceso de una especie de educación a libre demanda. Podía yo aprender de química, pero observando un volcán, o podía aprender de física buceando, podía aprender de relaciones internacionales, jugando billar y bebiendo cerveza. Entonces, no sabía que había adquirido ya ciertas herramientas que me llevaban hacia una carrera vinculada con la comunicación. Y mi inquietud de la salud, del bienestar, lo fui entendiendo también a través del acto de viajar. Entonces, lo que fue mi viaje en esta universidad fue inicialmente empezar a tomar decisiones adultas, habiendo vivido esta experiencia de transición, este ritual iniciático de un viaje adolescente alrededor del mundo sin itinerario, sin objetivo, sin prisa y con toda la curiosidad del mundo. Y era yo un poco más grande, evidentemente, que el resto de mis compañeros. Ya trabajaba, ya escribía una columna en ese entonces, en el periódico Reforma, que se llamó Pata de Perro, que escribí casi 20 años. Y entonces, no me sentía inicialmente parte de la misma experiencia que estaban habitando mis compañeros. Y me mantuve siempre como en esa zona de no pertenencia. Yo siempre creí que no pertenecía. Y poco a poco me fui dando cuenta que, en realidad, estaba siendo parte de, por primera vez, de algo que era mayor a mí mismo. Estaba siendo parte de una comunidad en donde, en las conversaciones, en los debates, en las reflexiones, en el estudio, me estaba terminando de conformar y, sobre todo, digiriendo la experiencia del viaje. Entonces, fue un viaje más bien introspectivo, más bien de contraste, de encuentro. Y en el segundo semestre, empecé a diseñar mi propia experiencia de educativa, porque venía uno o dos semestres y diseñaba una producción que me permitiera viajar seis o nueve meses a regiones del planeta que me interesaban con motivo de algunos estudios, o algunas clases, o algunas conversaciones establecidas aquí. Entonces, si por algún motivo hablábamos del Mediterráneo o de los romanos, en el proceso del estudio, diseñaba un itinerario que me permitiera dar la vuelta a la costa del Mediterráneo y lo ejecutaba dejando descansar un semestre y haciendo sobrecarga en el siguiente semestre. Entonces, no me retrasé o no me atrasé tanto en mi graduación. Y en el proceso de cruzar la carrera, pues cada año hacía una producción de, te digo, seis a nueve meses. Entonces, fue muy rico el poder nutrir la una de la otra y seguir con mi oficio de viaje. Entonces, mi viaje fue a medida. ¡Qué maravilla! A ver, corrígeme si estoy mal, pero hasta donde tengo entendido, estos dos años de previos a entrar a la universidad fueron lo que dio pie a tu libro Viajar para Vivir. Sí, exactamente. Fue una compilación de esas crónicas, de esas anécdotas que sucedieron en este viaje, pues imposible, ¿no? Este, que ya necesitaba terminar de digerir. Para hacerlo, pues me puse a escribirlo. Me ofrecieron la oportunidad de publicarlo con la editorial Grijalvo de Penguin Random House. Y me aboqué unos seis meses a escribirlo y me permitió cerrar ese ciclo, ¿no? De ese viaje adolescente y darme cuenta o convencerme de la necesidad de darse esa oportunidad en la adolescencia y sobre todo en todos los momentos de crisis de transición. El viaje se convirtió en una herramienta de sanación, de autodescubrimiento, de asimilación, que más allá del turismo como industria y del todo incluido como una alternativa de vacación, se vuelve una herramienta de introspección, de maduración, de reflexión y que ahora en mi oficio actual pues lo entiendo como tocar un instrumento, como aprender un idioma, ¿no? Como algo que requiere práctica, que requiere dedicación y que tiene beneficios muy poderosos, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a adquirir una capacidad de apreciación mayor. Claro, en tu TED Talk que se titula El oficio de viajar, lo tomo porque acabas de mencionar el asunto del oficio, ¿no? Que lo ves como un oficio. De repente explicas por qué es un oficio y cómo llegó a ti y cómo lo haces tuyo. Y en otra entrevista, no en el TED Talk, pero me gustaría unirlo, dices que no hay extranjeros y hablas de consumir y hablo de consumir el viaje con responsabilidad. Me gustaría que me explicaras estas dos nociones que me parecen muy interesantes en un mundo como el que estamos viviendo con pandemia y bla, bla, bla. Pensar en la no extranjería y la responsabilidad del viaje. Mira, yo creo que el turismo es una industria motivada por lo económico como cualquier otra. Se ha vendido como una industria sin chimeneas, se ha ofrecido como un contexto más romántico al de tal vez otras, pero últimamente es una industria con motivaciones económicas que a diferencia de otras tiene el potencial de salvaguardar el estilo de vida, las tradiciones de comunidades que de otra manera tendrían que dedicarse a la explotación de los recursos naturales, sufrir migración. Y esta industria tiene también una necesidad tripartita. Por una parte está el consumidor, el anfitrión y el contexto. Entonces, creo que a nivel México, siendo el turismo una industria que genera el 9% de nuestro Producto Interno Bruto, es el principal empleador de jóvenes, el segundo empleador de mujeres, tenemos todavía un largo camino por recorrer. Nuestra oferta es muy limitada. Suceden una gran cantidad de situaciones maravillosas. Migraciones naturales, tenemos zonas arqueológicas, fiestas populares, cocinas tradicionales, arte popular. Tenemos infinidad de oferta en potencia. Pero producto turístico no tenemos. Es muy poco, es muy limitado. De hecho, los últimos dos años me dediqué precisamente a identificar y evaluar, certificar y documentar la oferta turística integral del país. Visité todas las entidades, hice más de mil entrevistas, identifiqué muy poco producto turístico competitivo. Y el turismo, a diferencia de otras industrias, lo que ofrecemos son productos inacabados. No vendemos ni ofrecemos un coche que si no trae llantas, pues lo regresas. En este caso, es la promesa de una posibilidad que solamente se cumple cuando te encuentras con el otro en un contexto. Ese contexto es variable. La naturaleza es imparcial. Puede estar lloviendo, puede estar soleado, puede haber moscos. El anfitrión puede estar de buenas, de malas, puede estar incapacitado para intermediar entre nosotros y el contexto. O nosotros podemos venir de malas y con alta expectativa. Hay muchísimas variables que determinan si el producto final es exitoso o no. Entonces, es una industria que requiere que los consumidores seamos partícipes o copartícipes del resultado de nuestra adquisición. Y no tenemos esa cultura de consumo que creo pudiéramos tener si la practicamos más con un proceso previo de investigación. Porque cuando tú eliges con conocimiento de causa tu destino, tu hotel, tu comida, tu actividad, tu compra, puedes transformar positivamente o negativamente o afectar o alterar o conservar o destruir el contexto y la vida cotidiana de tus anfitriones. Entonces, mi misión y mi sentimiento actual es el de fortalecer esta industria que tanta bonanza puede traer al país, que tanta diversificación, que tantas oportunidades puede traer, pero que estamos tristemente abocados en un paradigma sol y playa desde los años 70, el todo incluido de las playas. Esta crisis, esta emergencia sanitaria, la celebro y desde el principio la he celebrado. Porque es consecuencia de la forma en la que hemos estado llevando nuestras vidas y nuestras relaciones interpersonales y con la naturaleza. Y también es la posibilidad de que en esta pausa encontremos una introspección y una posibilidad de que la industria que está sufriendo muchísimo, estamos cerrando, están quebrando, está habiendo una catarsis, una crisis tremenda. no hay un apoyo de parte de las instancias públicas hacia la manutención de lo que tenemos como oferta y entonces lo que estamos viendo es una reorganización a nivel ciudadano y también la gran necesidad de consumidores más conscientes. Entonces creo que la oportunidad de esta emergencia sanitaria es el replantear la manera en la que consumimos y la necesidad que tenemos es pues traer un poco de certidumbre a una actividad que es en esencia incierta. Salir de casa, comer en un lugar distinto, dormir en otra cama, hablar otro idioma, enfrentarte a otras situaciones genera incertidumbre que a muchos se les complica. No es tan complicado como la física cuántica, el viaje se nos da a todos de manera bastante natural una vez que superamos estos miedos pero ahora hay que sumarle temas de incertidumbre de sanidad. Entonces creo que el contexto es muy propicio para replantear hacer un ejercicio de planeación que no se ha hecho y traer a la mesa alternativas al sol y playa. Hay mucho más que sucede en nuestro país que es delicioso y muy atractivo. Como especialista del país ya que lo recorriste todo, viste ¿cuáles serían tus tres más importantes estados y en esos espacios en particular ¿de qué tendríamos que estar conscientes como viajeros? Me gusta esta nueva visión digamos nueva para mí perdón en donde el viajero es co-creador de la experiencia me parece ¿cómo podemos co-crear buenas experiencias en estos lugares que nos vas a sugerir? En estos 20 años afortunadamente ha habido una transición del deseo de adquirir posiciones materiales a la necesidad de vivir experiencias de vida que te hagan personas más interesantes que te permitan explorar tus pasiones que te hagan más competitivo a nivel laboral entonces en este contexto donde no solamente buscamos vivenciar también estamos empezando a buscar participar de situaciones que nos hagan sentir que estamos apoyando transformando de alguna manera alguna causa que nos interesa que nos motiva salvaguardar alguna especie en peligro de extinción algún medio ambiente entonces creo que el escenario para el interior de la república digamos como alternativas de viaje para mí es muy interesante lo que está sucediendo en el norte por ejemplo en Coahuila y en Chihuahua que son dos destinos que no había tenido yo la oportunidad de analizar de visitar con la profundidad con la que pude visitarlos y que me dejaron fascinado Coahuila iniciando por supuesto un saltillo muy cerca de Monterrey donde tienen una escuela del Zarape de Saltillo que es una obra de arte es una maravilla es motivo de orgullo para todos tienen evidentemente el museo del desierto que es tal vez el museo más junto con el museo nacional de antropología mi favorito porque es realmente un espacio donde han logrado el turismo regenerativo no solamente es no impactar o no dejar tus huellas y tu basura sino dejarlo mejor de como entonces es un destino que lo ha hecho visible lo ha hecho posible tiene un laboratorio de paleontología fascinante tienes la oportunidad de verlos trabajar descubren dinosaurios nuevos todos los días los nombran ahí mismo es un lugar fascinante donde incluso han reintroducido al lobo mexicano como consecuencia de su actividad temas de cactáceas es un increíble lugar y por supuesto pues la senda del cabrito que es este alimento magnífico que es motivo de orgullo para el noreste y está el tema de parras con los vinos que desde el siglo XVI se producen de manera ininterrumpida y que están llegando a dar a conocer a México en el mundo por la gran calidad de sus productos Patrociénegas que es un lugar fascinante con unas pozas y unas dunas de yeso en donde hay una posibilidad de construir un modelo de turismo regenerativo o echarlo todo a perder como lo hemos estado haciendo en todos los demás lugares entonces Coahuila me parece fascinante como alternativa Michoacán me vuelve loco es un agasajo ver la gran diversidad de oficios el arte popular como vive en la meseta purépecha sobre todo el tema de la cocina tradicional el orgullo el respeto que le tienen a la técnica al ingrediente al producto en temporada la importancia de la comunidad para poder lograr platillos que se han venido creando y sirviendo desde hace cientos de años la influencia del tatahuasco de Quiroga en esta conformación de una colaboración más que una imposición de ideas de técnicas de elementos culturales y por supuesto algo que además es muy triste la verdad tuve oportunidad de visitar una comunidad que se llama Nurío que está en el municipio de Paracho donde hacen 90% de las guitarras del país y Nurío es una comunidad donde me sentí en el siglo XIX el estilo de vida que resguardan es se mantiene casi intacto es una comunidad zapatista forma parte de la caravana es muy difícil el acceso y resguardan capillas con cielos historiados que se llaman que son techos pintados en el siglo XVI con una maestría excepcional y después de visitar una de ellas la más importante pocos días pocas semanas después se incendió y se perdió entonces casi 400 y tantos años se mantuvo ese tesoro como escondido y lo perdimos entonces creo que es síntoma de lo que está sucediendo en nuestro país estamos perdiendo buena parte de los tesoros de los patrimonios que teníamos o tenemos todavía por ignorancia y porque el turismo que tiene este potencial de iluminar ciertas brechas que de pronto si se oscurecen se crean dan espacio a vicios y a estilos que no son necesariamente dignos de vida el turismo ilumina esos caminos le da notoriedad a espacios a técnicas a tradiciones como ninguna otra industria entonces el hecho de que viajemos el hecho de que superemos estos miedos iniciales el hecho de que superemos esos estereotipos y esos prejuicios y que seamos copartícipes de rescatar o salvaguardar y disfrutar a través disfrute ni siquiera es algo como muy muy sufrido creo que le puede hacer muy bien a nuestro país y el hecho de que invertamos no gastemos que invertamos nuestro dinero manteniendo cadenas productivas relaciones iniciativas de los locales pues creo que le va a hacer y le va a seguir haciendo muy bien a nuestro país entonces viajar para mí es una herramienta muy poderosa sí, sí bueno me queda claro que has hecho tu vida en torno a este criterio esta noción algo que para ti fuera importante compartir con nuestros escuchas con respecto a algo que te haya dado la institución en este caminar en este andar yo sé que aquí conociste a tu esposa y que llevan igual casi 20 años juntos dos hijos que también ha sido un viaje para ustedes que ella forma parte de este viaje quisiera saber qué papel crees que tuvo la Ibero en este viaje porque me queda claro como acabas de mencionar si te decía no sé el Mediterráneo ibas al Mediterráneo o algún profesor que para ti haya marcado alguna pauta de viaje importante para ti cuéntame yo creo que la experiencia aquí fue definitoria en animarme a emprender un oficio que entonces era inexistente ok cuando me ofrecieron mi columna en el periódico Reforma me dijeron que no iba a vivir nunca de esto que lo tomara como un hobby ok y eso era justo lo que necesitaba yo escuchar para decir no, no, no de esto de lo que voy a vivir yo y entonces darle la seriedad la formalidad tener las herramientas la técnica las relaciones como consecuencia de mi experiencia en Libero me permitió entonces ejercer un oficio que si bien no tenía la etiqueta las formas los tabuladores los procesos los protocolos hoy en día creo que se está convirtiendo en algo atractivo relevante y necesario hoy todos somos de alguna manera generadores de contenidos somos editores somos promotores de nuestras propias vivencias y creo que el adquirir herramientas para hacerlo de una manera profesional el poder colaborar con medios desarrollar medios propios generar contenidos hacer integraciones pues se ha convertido en una en una gran necesidad de la vida contemporánea y el hecho de haber vivido esta experiencia universitaria pues me permitió formalizarlo y tomar las decisiones adultas que no hubiera tomado si me hubiera mantenido en ese viaje adolescente me permitió transicionar de mi adolescencia a una etapa en donde si bien sigo evolucionando y madurando todos los días y aprendiendo todos los días me constituyó en lo personal y mi círculo inmediato pues todo fue conocido en este espacio y lo agradezco de corazón tanto maestros que son ahora amigos como amigos que ahora son maestros como compañeros que son pareja y demás todo me lo ha dado que bonita anécdota digo yo sé que ya no tenemos tiempo pero que buena anécdota de cómo se conocieron tu mujer y tú en estos pasillos en estos ladrillos y hemos viajado y producido juntos alrededor del mundo y ahora tenemos la oportunidad de seguirlo compartiendo entonces sí es motivo de un siguiente libro y de viajar como papás además primero como pareja exacto soltar el viajar en soledad para aprender a viajar en pareja y verlo exponencialmente mejor que es y ahora también construir una visión de compartirlo como la única real herencia que puedo yo dejar el poder darse cuenta de que el mundo somos parte del mundo y como decíamos en un principio pues no hay extranjeros todos estamos en casa pues muchísimas gracias Alonso Vera por tu tiempo por tu espacio sobre todo por compartir con nosotros tu sabiduría tu experiencia y creo que es un muy buen punto de partida para que aquellos que tienen miedo superen el miedo de dónde dormir qué comer solucionarlo y abrirse a las experiencias muchísimas gracias lo peor que les puede pasar es que no les pase nada exacto oye y en redes estoy en instagram como arroba el pata de perro en twitter como arroba alonso vera y en facebook alonso pata de perro vera me encantará que nos comenten y nos compartan crónicas, anécdotas sugerencias y demás entonces muchísimas gracias alonso gracias a ustedes soy ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa libre y solidaria soy ibero disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm soy ibero en los podcasts de ibero.2 hay una tormenta de ideas amamos imaginamos debatimos e intensiamos con todo tiene onda frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones segunda temporada personas complejas objetos simples producto rock escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio ibero2.cloud ibero.2 música para pensar y 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